Música 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 Bienvenidos a un video de chingones, hoy estamos con Alex Estoy en shock Esta, esta, así me quede en la pelicula, en un momento la pelicula te da un puñetazo no, es cierto, te literal, te grita ¿Estás algún pedo conmigo? Vean el video de lado a lado para entender esta referencia La pelicula te si, en un momento la pelicula te grita, estoy hablando de hasta el último hombre, esta pelicula dirigida por Mel Gibson, Hawkshire Rich, le pusieron en inglés que es debido al lugar donde es la batalla que esta recreando de la segunda guerra mundial, y bueno pues es la pelicula clásica de los Oscars que estaba nominada bueno, eso pensaba yo antes de verla por ser patriótica, por ser de la guerra por ser Mel Gibson por tantas cosas que dominan a películas como American Sniper y la de las bombas y las otras que del rescate de pinche que están bien culeras, y dije esto va a ser lo mismo, dije pinche Mel Gibson otra vez, gracias, gracias pero no, no fue así el protagonista es Andrew Garfield que también dices, no mames Spider-Man se te olvida que ese wey hizo Spider-Man se te olvida no sale cuando hay un cañón no, 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 no trata de la historia de este wey que es una historia real también no muy conocida osea entonces no es así como de ah, spoiler, pero si sabes un poquito de segunda guerra mundial, de quien gana la segunda guerra mundial pues vas a decir así como yo sé que va a pasar, pero no importa porque la película te cuenta específicamente la batalla de House of Rich y te cuenta la historia de Andrew Garfield, Andrew Garfield es un wey que desde chiquito tuvo así como pedos con la violencia porque su papá era alcohólico y pegaba a su mamá y le pegaba a él y a su hermano, muchos pedos entonces el wey es como totalmente anti violencia así de no, 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 no yo no le pego a nadie y pero me voy a enlistar en la marina porque quiero curar a la gente tiene una experiencia donde te cuentan sus experiencias por la cual se interesó en la medicina y en ayuda a la gente y entonces la mitad de la película te cuenta eso su historia de su pasado un romance que tiene con una chica de un hospital que también por eso como que se clava en la parte de la medicina entonces te cuentan todo el pedo de como en el entrenamiento lo mandan a la verdad que eres puto, no quieres agarrar un rifle agarrame el rifle y cosas así entonces está bastante interesante eso lo construye muy bien, muy bien entonces todo va hacia la batalla ya cuando por fin se van a la guerra pasa por muchas cosas para que el wey osea para que un wey te van a contar la historia de como un wey que no quiere agarrar un rifle lo mandaron a una batalla entonces no es spoiler ni nada es a donde quieres llegar y la segunda parte de la película es la batalla de Huxod Ridge que está increíble osea de entrada así empieza con un pinche no es como un scurgeon pero si es un pinche grito de un wey medio muerto que le dispara en la cabeza y le explota toda la cabeza pero no de manera irreal no es así como película de Tarantino que sale volando sino realmente le dan como 5 balazos en la cabeza entonces le explota la cabeza por eso y se ve todo súper sangriento entonces la película y se vuelve un festival así de gore bastante hermoso porque es gore de harto presupuesto no es gore con catsup y salsa valentina no osea es está así pinche si la pasión de cristo decía esto mames pobre vato ojalá no haya sido real ese pedo entonces tiene un nivel valor de producción más increíble si tiene muchísimo muchísimo en esa película porque todo todo se ve bastante realista ves amputados de los dos brazos ves de las dos piernas ves así pinches las tripas así salidas osea no 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 y aparte es tan bonito osea no se como ver así cuerpos desmembrados y asesinados es hermoso eso es lo que hace mejor la película no 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 es super super bonito osea después después de ver esa película pinches juegos de guerra Battlefield Call of Duty y demás no más no no son pinche pinche juego de Kirby osea no 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 son destambritos esas mamadas entonces la neta esta bastante brutal y a la vez visualmente impresionante la película entonces esa es la segunda mitad de la película una batalla increíble y también la parte de obviamente de Andrew Garfield salvando a los soldados entonces esto de que es pacífico pues te lo cuentan así de que ese wey pues nomas estaba así de era el médico y ese wey iba con todos los que estaban ya bien jodidos y el wey aunque el wey estuviera sin pinches dos brazos y una pierna no 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 si lo podemos salvar y se lo lleva el cabrón entonces es como un conflicto ahí con los compañeros de no mames wey ese wey ya para que lo queremos osea pinche wey con una pierna pero no el wey ah bueno el wey es super religioso y era así como de ah dios ayúdame a salvar a uno mas entonces como parte de la historia y bueno tiene una escena muy impresionante que es la historia no es spoiler osea realmente es un soldado que salvó a 75 personas en una batalla entonces en la película se ve así como de no mames eso nunca paso y luego te das cuenta que es una historia real y que si salvó a 75 cabrones entonces esta bastante impresionante probablemente no sea como como se presento en la película pero igual es bastante bastante bueno hay demás actuaciones aparte de la de Andrew Garfield pero Andrew Garfield se lleva la película sobre todo porque estamos hablando de películas de guerra y de muchos muertos donde pues sabes que muchos a lo mejor te encariñas de repente con personajes y pasan 15 minutos y pum ya le explotó todo y se murió a la verga y piensas que va a ser alguien importante si lo es porque es así como de que te hace te hace que te importen todas las vidas pero bueno osea realmente Andrew Garfield es el que lleva cargando toda la película y los villanos son los japoneses que no mames osea pinches japoneses también lo hicieron super bien porque esos weyes no son humanos osea son monstruos esta increíble como te lo presentan porque son pinches es como si estuvieran peleando contra los pinches locust o contra el joven osea no parece que sean humanos japoneses y esta increíble como presentan eso tiene escenas así super dramáticas con esos weyes tanto con los japoneses como con los americanos y esta bastante bastante buena tratar de no spoilear mucho la película porque pues realmente son muy muy memorables las escenas solo van a ver muchísima sangre muchísimo una historia bastante bien construida en la primera parte osea bueno como si en la parte de acción y en la segunda parte pues es como el como el clímax de la película pero un clímax que dura una hora entonces eso esta bastante bastante bien y pues ya al final así como te vamos a mostrar las fotos en blanco y negro de los soldados que viste en la película bueno de algunos y esta muy muy chida y pues si creo que mel gibson tiene como para ganar un mejor director que sería bastante difícil que lo ganara pero ay andrew garfield lo hizo muy bien de verdad no 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 ya dejó atrás a spider-man espero que la gente vea esta película y se olvide y se olvide de eso se olvide de que andrew garfield hizo eso entonces todos estamos viendo esta película y es la primera película gringa si nominar a los oscars por ser gringa que si esta super super voy a llorar alex con la película no 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 creo que llores ah tal vez tu si pues asi si pues ay demasiada demasiada sangre voy a llorar y a esta película yo le pondria ay no se que le va a poder andale andale y que es un 10 para mentarte la madre es 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 un 9.5 ay jajajajajaja hermosos jarakiris de 10 hermosos jarakiris y eso fue todo los revios chingones patrióticos con alex suscríbete, comparte y comenta al canal hasta luego perdiste la guerra lejos?